El Fantasma Errante Pero en el caso de mi mamá no fue así Porque para ella era de muy mal agüero A ver, ¿cómo? ¿Cómo estuvo eso? Porque mi mamá era enfermera, ella fue enfermera del Centro Médico Nacional Antes de que, bueno, del 85 Sí Y a ella se le aparecía la planchada Porque ella trabajaba en la parte de selle donde se esteriliza todo el material de los quirófanos El instrumental, las sábanas Y ella trabajaba en el turno de la noche Ella trabajaba lunes, miércoles y viernes Entraba a las 8 y salía igual a las 8 de la mañana Ella me llegó a platicar que se le aparecía mucho la planchada Pero con un uniforme, obviamente muy planchado, muy pulcro Ajá Con una, la capa que se usaba para cubrirse Era una capa de color azul Y ella me comentaba que tenía un halo muy Porque en la parte oscura donde ella se iba a los vestidores Ajá O la encontraba sentada de espalda O la encontraba parada Y con su cofia, obviamente muy planchada Muy parecido a los antiguos uniformes de la Cruz Roja Pero con una capa azul Porque ella podía distinguir el color azul de la capa Ok Pero nunca le vio el rostro Después de esto Después de que la veía Unos pocos segundos Después la llamaban por teléfono Diciéndole o que mi hermano se había caído Y que había perdido el conocimiento O que estaba muy grave ya muriéndose de fiebre Porque mi hermano siempre estuvo enfermo O mi abuela, mamá de mi mamá Ella tenía una patología de que tenía Bueno, su hígado estaba muy mal Nació con su hígado enfermo Y cada rato le ingresaban también a la Cruz Roja O a Lin Siempre grave Siempre vomitando sangre Porque después de, bueno Con el hígado enfermo Después le dio hepatitis Y se ponía muy mal Se ponía muy grave Entonces siempre que pasaba un acontecimiento así Segundos antes O minutos antes Se le aparecía la planchada Entonces para ella era de muy mal agüero Que se le apareciera la planchada O sea, eran como estas apariciones premonitorias Ya sabía que cuando veía la planchada Es porque algo malo iba a ocurrir Y en la familia A ella le daba horror Sí, exacto Oh, mira, sí que es diferente Sí, claro, por supuesto Porque obviamente estas apariciones de la planchada Y las anécdotas que cuentan sobre ella Son personas que fueron tratadas directamente O sea, es la misma aparición Quien les daba la medicina Quien les aplicaba una inyección O quien les daba algunas palabras tal vez de consuelo Pero tu mamá no interactuaba nada con ella No, para nada Mi mamá se moría de terror cuando la veía Porque ella decía Bueno, me va a pasar una desgracia Y aunque ella, bueno Era una persona que tenía mucha fe en Dios Sobre todo en la Virgen de Guadalupe Se encomendaba a ellos Para que no pasara nada Pero aún así Al aparecerse la planchada Pues De todos modos le pasaba Aunque rezara Y dijera salmos Y rezara cualquier cosa Siempre se le aparecía a mi mamá Hasta que se embarazó de mí Vaya Ajá Después de que se embarazó de mí Bueno, ya dejó de verla Y me decía mi mamá Bueno, me quiero sentir especial, ¿verdad? Que Eres Le daba gracias a Dios Que ya después del embarazo Pues ya no Jamás se le volvió a aparecer La planchada Oye, Pati Pero solamente se le aparecía en el hospital No en otra parte En el hospital, exacto Nada más en el hospital Y obviamente en el hospital Y en la noche Pues Se aparecían muchas cosas De hecho mi mamá Trabajaba en piso Atendiendo a los pacientes Pero Igual también se aparecían Muchas cosas ahí ¿Cómo qué? Por eso ella pidió Que 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 la dejaran en seque En la parte donde Esterilizan El instrumental Oye, ¿cómo que se aparecía? O sea Si me dices que la planchada Ok, pues sí es como que Bueno, antes Para ella la aparición más fuerte Era la planchada Ajá Cuando Estaba en piso Y los pacientes Se ponían muy mal Sí Pues ella siempre Veía pasar Una sombra negra Ajá Y sentía escalofrío Y después empezaba A poner a un paciente De piso Y llamar rápido A los doctores Y llamar rápido A las enfermeras O quienes tuviera a cargo Si ya estaba cerca Pues ella los atendía Ajá O sea Lo que se le hacía raro Lo que se le hacía raro A mi mamá Es que por ejemplo Estaba un paciente acostado Y veía Al mismo paciente Parado Pero siempre Con un halo Ligeramente Pues sí Como Como una ligera luz Alrededor de ellos Una aura ¿No? Como una aura Exacto Ajá Pero se desvanecían Y después Ese paciente Se ponía mal Por eso ella pidió Que mejor Mejor estar en 6G Pero cuando se cambia 6G Ajá Es cuando se le empieza Aparecer la planchada Oye Nada más Tu mamá la veía ¿Alguien más la pudo ver? No También las Las chicas del hospital Ajá Las demás enfermedas Los médicos Ajá Pues qué experiencia Fíjate Es que su mamá Gina para mí Que era una antena Su mamá Tenía Percepción Ella les Dime Ajá Bueno Después de que Bueno Mi mamá Bueno Se embaraza de mí Porque bueno Ella ya no quería Tener más hijos Nada más a mi hermano Ajá Pero Mi tía Era muy afecta Que le leyeran las cartas Y lleva por insistencia A mi mamá Y le dicen Bueno Se va a embarazar De una niña Órale Entonces Bueno Ya Y se embaraza de mí Se deja De aparecer La planchada Y aparecérsele cosas Pero Bueno Ya después Con el tiempo Como lo que comenté Ya había hablado Anteriormente Pues bueno Yo me metí A la regla De Ocha Y yo soy hija De Oya Que es la Es la Orija De Que domina El panteón Viva en la puerta De los panteones Bueno Entonces Ella es Muertera Es la Que domina Los ejércitos De De espíritus Entonces Yo no estaba Relacionada Con todo eso Pero bueno Ya estoy En esto La vida te llevó Por ahí Ya entiendo Por qué Mi mamá Bueno Se embaraza de mí Y deja de ver A la planchada ¿Cuál fue tu Decisión O qué te motivó A convertirte Entiendo que Eres santera No apenas Ya leí Pero ya estoy En el proceso De hecho Bueno Para trabajar La regla De Ocha Lo primero Es lo espiritual Trabajar El espiritismo Y bueno Que me desconten Mis demás Hermanos mayores Que Que tienen Más conocimiento Que yo Pero bueno Esto es lo que Lo poquito Que me han enseñado Mis padrinos Porque apenas Yo estoy Iniciando Ok Pero tú No te dedicas A la salud No eres Doctora Enfermera Nada Nada Sí Estoy relacionada Con eso Por eso Mejor dejó Mejor dejé Sí es que En el hospital Se ven muchas cosas Yo no quería La verdad Siempre había negado El don Como mucha gente Le dice Ay es que yo tengo El don De ver los espíritus No es nada divertido Honestamente No es nada agradable Pero bueno Esto es lo que nos tocó Y como dicen Si te cae Del árbol Limones Haz limonada Pati Pues nos dio mucho gusto Platicar contigo Y vamos a seguir Muy de cerca contigo José Manuel ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Muy bien Muy bien ¿Tú Gina Cómo estás? Pues aquí ya lista Para escucharte ¿Qué dices Nacho? Buenas noches Perfecto Aquí pues Obviamente Nos comunicamos contigo Porque nos interesa Mucho Saber ¿Qué es lo que nos tienes Para hoy? Así es Mira pues Prácticamente Hace unas semanas Como te comentaba Por el miedo Me comuniqué con ustedes Bueno se comunican Más bien Un relato que le dije De mi papá Que como les comenté Estuve Estuve mucho tiempo Con él en el hospital Los últimos Fueron tres meses Consecutivos Y pues bueno Tenía la suerte De estar en las noches Con mi papá Entonces Pues sí O sea Se ven muchas cosas La energía en un hospital Y de noche Al parecer Se pone más tensa Porque todo está callado Porque todo está silencioso Y porque cualquier crujido Cualquier movimiento Cualquier ruidito Te espanta Te pone mal Entonces bueno Yo En unas ocasiones Muy raro Porque en ese hospital Donde estaba mi papá Todas las noches Eran enfermeras Y eran enfermeras Chaparritas Así chiquitas Entonces decías Bueno y ellas ¿Cómo le hacen? Cuando pues tiene que Mover a un enfermo Algo por el estilo Y muchas veces En serio Porque como les comentaba Yo bañaba a mi papá Yo todo Y mi papá Les comentaba Que era una persona Un poquito Por ahí de 140 kilos Ajá Entonces pues Me veían como la agarraba Como si fuera una persona Normal mi papá Como si no pesara Ni un gramo Y me los llevaba Para bañar Y demás Entonces llegó ya Una confianza En que las enfermeras Luego me decían Ayúdanos con eso No va a pasar Al enfermo de la silla Porque necesita ir al baño Es muy doloroso ver que Hay personas que prácticamente Están solas en los hospitales Que sus familiares Las abandonan prácticamente Que no tienen Ni quien les ayude a hacer el baño Ni nada ¿No? Sí Y bueno Hablando de eso Una vez Me pidió Que les apoyara A ayudarle a un paciente Y pues sí Acudí Ya ni modo Le dije Pues ¿Qué más? Fuera mi papá Pues que no haría Entonces Acudí En ese hospital Estaba saliendo del elevador Estábamos en el piso 6 Saliendo del elevador En la parte de enfrente Era así como una Como una recepción Hacia los lados Hacia izquierda y derecha Estaban en los cuartos Pero eran cubículos Y en las partes del medio Habían así como unos cubículos Que eran para enfermos Que pues estaban muy graves Porque esos eran los aislados ¿No? Por así decirlo Entonces bien raro Una vez Acudí por uno A usted le llaman Cómodos Y ya fui por un cómodo Me dijo Una enfermera No seas mala onda No se lo pones tú Pero pues ve por él Y pues sí Por él Y pasé por un cuartito De esos que les digo Que son los aislados Y vi a una persona Así en la ventana Que me hacía señas Así con el dedo De la mano derecha Y a mí me hacía atrás Y dije Bueno Me voy a necesitar Entonces fui con la enfermera Le dejé el cómodo Y regresé Y le dije Oye ¿Sabes qué onda? Hay una señora Que está ahí En el cuarto Pidiendo así como que ayuda Yo pensaba Que era una señora ¿No? Algo por el estilo Porque te digo No se le alcanzaba Bien la parte de arriba Ya que esos cuartos Tienen así como unas Cortinas muy Como pesadas Precisamente con la intención De proteger Pues al enfermo Que está ahí ¿No? Sí Entonces Le dije Oye ¿Sabes qué? Pues hay una persona Que ahí como que está pidiendo ayuda Me dice Ahorita voy Y ya no Yo le dije ¿Cómo? Y me regresé con el papá Va la enfermera Y me dice Oye ¿En qué cuarto Estaba la persona Pidiendo ayuda? Le dijo Pues en los de aquí en medio Me dice Pero pues ahí las personas Bueno no hay Acceso a familiares Me dice Son personas Que están muy enfermas Y que precisamente Son males de esos Que pues hasta el aire ¿No? Los pueden contagiar O algo por el estilo Entonces me dice No ahí no pueden Entrar los familiares Digo Pero te lo juro Que ahí estaban pidiendo ayuda Me dice A lo mejor Y fue el enfermo Pero me dice ¿Me puedes decir Viene en donde? Le digo Sí mira Es este Y ya me dice Ah bueno gracias Y ya más noches Yo me regresé En esa ocasión Con mi papá Ya más me entré A la noche Como para ir a las 4 De la mañana Ya me estaba dando sueño Me paré Y me bajé Así por un café Y me paso Y me ve la chat Y me dice Oye ven Y me dice Oye ¿Le puedes comentar Aquí a mi compañera Que viste? Porque ella es la que Está encargada En estas áreas Digo pues una persona Que pedía ayuda Y me dice Dile en donde Y ya no ¿Vamos los tres? Digo aquí en esta habitación En esta ventana Estaba para la persona Y abre la enfermera A la puerta Y pues el cuarto Estaba listo Para recibir a un paciente No había nadie O sea estaba vacío Estaba vacío Así es Estaba totalmente vacío Y limpio O sea Yo vi en el proceso Que se tardan Para desocupar Una de esas habitaciones Incluso las habitaciones De las personas normales Las limpian Nada más Sacan sábanas Y ya pasan Otros no Las limpian Las sanitizan ¿No? Ajá Estamos platicando Con José Manuel Que nos está Platicando una experiencia En los hospitales Que es precisamente En la noche Como él nos decía Cuando se puede Percibir más esto Y también Es en la noche Cuando Pues las enfermedades Se enteran Se sabe Que esto Sucede Específicamente Quizá Mencionando Hablando de esto Y efectivamente Fíjate que Cuando estuve ahí Así fácil Bueno Hasta se Podría hacer Sonar un poco frío ¿Verdad? Pero Conté los difuntos Y De estos Fueron Diecisiete Mientras yo estuve ahí Diecisiete Me tocó en las noches Ajá ¿En un periodo De qué tiempo? ¿Tres meses? De tres meses Ajá Pero nada más que Fallecieron en la noche Todos en la noche Ajá Pues bueno Yo los que yo vi Fueron en la noche Madrugada pues Y es que como dicen Y es que dicen muchos Que las personas Se enferman más En las noches Porque los El oxígeno Entra ya más frío Los tanques Se enfrían Y así mismo Pues el paciente Puede morir Ya sea de la enfermedad Que ya trae Del accidente Etcétera O de una Neomonía Pulmonía Etcétera Entonces pues sí Todo eso Está muy feo Porque Les digo Yo me tocó Ver desde niñitos Hasta A personas que decía Yo bueno pues Ya está Listo el señor Porque ya Había veces que decía El viejito Un viejito Me tocó mucho bien Que lo llevaron En silla de ruedas El señor Pues iba tranquilo Pero ya ni siquiera Tenía pulso Y el señor decía No ya Para qué me meten Les decía a sus hijos Más me voy a tardar En entrar Que en salir Así Pues no les No les miento Así fue de cotorreo Eran las Once y media De la noche Doce y media Por ahí decir A las tres Y fracción Estaban subiendo A los Los que le llaman Los paleteros Que son los que Si llevan Los difuntos En los carritos Y pues A la media Hora de eso Que pasaron Ya las familias Estaban llorando Porque pues si Ya les habían dicho Que ya había partido El señor Fíjate En las camas Cuando llega Estas personas Con el paciente Y le dan Una palabra Le quieren dar La comunión En ese momento Fallece O sea Como que él Estaba esperando Necesitaba Ese Apoyo espiritual Para ya poder partir Fue algo Que a mí me impresionó Nunca me había pasado Pero como en el momento Que ellos llegaron Y le dieron Esa comunión Él falleció Fue algo Impresionante Descansó en paz Exactamente Estaba como esperando Ese Ese Proceso Claro Así parecido Había una señora Que Que padecía diabetes Y ya llegó Con coma diabético Y ya le iban Entupada Y todo Y la señora Pues sí Estuvo Como cinco días Y llegó uno De sus hijos De Estados Unidos Y llegando También se fue La señora Estuvo nada más Un ratito El joven Ahí con ella Se salió Lo sacaron Y ya Les dijeron Que ya La señora Ya había fallecido Pero así O sea Así como tú Dices Gina Efectivamente Hay personas Que O esperan En su último Impulso Arreglar algo Alguna deuda Algo Yo como le decía A mi papá Si tú tienes Porque yo sí Tuve mucho tiempo Para platicar con él Mientras él estaba Bien consciente Bien lucido Y demás Y yo decía Pues qué Dime Así Ahora sí Como que dicen Al grano Qué trampa Tienes algo que esconder Algo que acá No te preocupes Digo Ahora es cuando ¿No? Cuando puedes soltar Todo Y no Siempre Fue muy honesto Mi papá Siempre Siempre Toda la vida Fue muy honesta Una persona Sumamente honesta Que hasta A veces Pues Abusaban De su honestidad De su De su forma De ser tan limpia ¿No? Porque pues hay Algunas personas Que eso Abusan de ello Pero sí O sea Volviendo a lo de los A lo de los hospitales Como que las personas Encuentran la comunión Consigo mismo En las noches Como que ya dicen Ok Yo aquí cierro mi ciclo En esta paz En esta tranquilidad Me voy ¿No? Porque pues sí Lo llegué a ver muchas veces Y fíjate bien raro Así como estaban diciendo Al inicio del programa Que veían Las enfermeras Una sombra Que presagiaba Que se acercaba a la muerte Ajá Yo muchas veces Llegué a ver Pero sombras blancas Así como si Se reflejara una lámpara Ya ven cuando Apuntan una lámpara Así de lejos Sí De esa como estelita De luz pasando Yo llegué a ver eso Pero nunca Una sombra Negra Así que dijeras Yo creo que sí Ya Oye Y había alguna relación Entre esto Que tú veías Con alguien que Falleciera O al revés Con alguien que curara Alguien que se curara No Fíjate que esa Esa situación Yo la veía Únicamente en urgencias Y desafortunadamente Yo no sabía yo En qué trascendía Porque Depende de lo que tenía El paciente Lo mandaban a distintos pisos Pero En efecto Cuando muchas personas Que ya llegaban Así muy Pues muy mal Una vez que hasta Activaron una alerta Porque llegó uno Quién sabe que tenía Que llegó convulsionando Pero llegaron así como No sé si vieron la película De Mostening Que esos que salen Con los trajes amarillos Casi todo Todos así bien protegidos Y nos sacaron De la sala Y de urgencias Y por ahí lo metieron Y pues sí se pusieron Se prendieron las alertas Y todo Y bien curioso Nada más nos percatamos Como seis personas Pero sí nos dimos cuenta Entró una niña Una niña Así chiquita Y dijimos Bueno pues probablemente ¿Cómo de qué edad? O algo Claro no La verdad como unos cuatro O cinco años Pero es muy extraño Porque a las pequeñitas No las dejan entrar Y mucho menos Urgencias No Y a mi papá No la dejaron Despedirse de mi sobrina Ya chiquita Pues mucho menos No pero lo más raro Es como si la niña No la viera A los demás Porque pues sí pasó Hasta dentro de urgencias Y después pues ahí Como no queriendo Eché así un ojito Y no había nadie ¿Cómo iba vestida? Era así como No es que no No llevaba así como vestido Así como siempre Las presagian ¿No? Es pantaloncito Me acuerdo que era así Como de jeans Y una sudaderita rosa Y una colita de caballo Jamás le vi la cara Porque no sacaron La vi de lejos De lo más normal ¿No? Pues esa niña Así como si fuera Un familiar Algo así Normal Así como si fuera Cualquier persona Entonces eso fue lo más raro Que nos quedamos así De Uy y esa niña ¿Qué va? ¿No? O sea ¿Cómo no sacaron a la niña? Y una señora le dice al policía La niña Y le dice el policía ¿Cuál niña? No No había nada Entraron así solos Esos Los que llevaban A la persona Esta que estaba mala No Nadie envió a la niña Nada más Las seis personas Que estábamos pegados En el vidrio Y chismosos Vimos Esa situación Y vimos Bastantes cosas Ahí O sea Les digo En las noches Cualquier cosa La podemos Percibir como rara O bien como Sobrenatural Aunque a veces Sean Cosas muy normales Nosotros las vemos Como Cobrenaturales ¿No? Como cuando una persona Que ya está en coma Entubada Se endereza ¿No? Me dicen Los doctores Es sumamente normal O sea Su cuerpo No responde al cerebro Y así Pero los nervios Y entonces Por eso Se pueden Pueden pasar Esas cosas Y fíjate Y fíjate José Manuel Si tú ibas de paciente Bueno acompañando A tu paciente Y viste todo eso En tres meses ¿Qué no verán Los médicos Y los enfermeros Que viven ahí? Literalmente Los médicos Los médicos Así me decían Prácticamente Yo Estudié la ciencia Y yo Creo en la ciencia Nosotros juramos Ante un Dios Por la ciencia Por lo que Estudiamos Todos nosotros Lo relacionamos Con ciencia No con cosas Paranormales Eso es lo que Siempre Varios me lo dijeron Claro El doctor Antamirano Seguramente está Escuchando este programa Porque me acuerdo Que siempre los escucharon Ojalá Le mando un saludo Igual nosotros Y así me decían ¿Sabes qué? Todo esto es normal Todo esto es normal Es parte del cuerpo humano El cuerpo humano Jamás lo vamos a terminar De entender De comprender Y demás Oiga pero Y las luces Y esto Y el otro Eso lo ocasionas tú Tu mente Tu mente es capaz De hacer esas cosas Extraordinarias Decía José Manuel Pues muy interesante De la plática contigo Pero ya sabes Que el tiempo aquí Nunca es suficiente Claro que sí Muchísimas gracias Un placer platicar Con ustedes Y de verdad Es muy bueno Este programa No me cansa De decirse Los que tengan Una excelente noche También para todos Los peludomaníacos Y demás Aquí ya tenemos También en la línea A Erick Nava Que nos quiere compartir Algo algo De este tipo ¿Cómo estás Erick? Muy 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 bien Este Un saludo a todos Los que nos escuchan Bien Hasta Nacho Gina Gracias Saludos Este mira Yo Yo nací en Puerto Vallarta Ajá Este Yo Creé un grupo De investigación allá Órale Y nosotros Los digamos Nos llamamos Los que se llaman Buscadores de Fantasmos México Eso es Nuestra Digamos El rato que voy a hacer Es del Hotel Rosita Que se encuentra En Vallarta Es el primero Que se hizo Allá en Vallarta Es el primero Una vez Una noche Nosotros fuimos Investigar El Hotel Rosita En la tercera planta Dicen que No se podía pasar Que porque Según estaban En mantenimiento Este Que estaban Realizando varias cosas Y ahí Entonces nos brincamos Al cuarto Pero a uno De mis compañeros Le da curiosidad Se baja Y me dice ¿Sabes qué? El último cuarto Del pasillo Está la luz prendida Le dice ¿Qué hacemos? Grabamos Lo pues Dejan en el mero pasillo No hay ningún problema Entonces Cuando él la deja Él se sube Y escuchamos como Algo Se cae Se tira Nos bajamos todos Y vemos que la cámara Está tirada Pero no donde la dejamos Sino hasta el fondo Donde está la luz prendida Entonces cuando La tratamos de O sea De levantar Y todo eso Vemos que está quebrada Pero la luz Empieza a parpadear Nos sacamos de onda Que pues ahora sí Que todos corrimos Hacia abajo Sí Como ven Oye ¿Y esa cámara ¿En qué grababa? ¿En casete? ¿Dispositivo digital? ¿O en qué grababa? En dispositivo digital Ok ¿Y grabó algo? No La verdad O sea Vemos que el pasillo De repente O sea Donde se corta Es grabar de cuenta Que se cae Y se empieza a poner azul La imagen Se empieza a ver azul Ajá Nada más se ve como Se cae Ajá Y se ve azul Como si se hubiera apagado O grabó en azul Y grabó en azul Ah es que probablemente Al momento de la caída Se activó algún botoncito ¿No? De algo que bloqueó El lente Y activó no sé Tal vez el viewfinder O alguna otra cosa Pero a ustedes Les llamó la atención Que donde cayó la cámara Pues no era posible O lógico Que ahí cayera Sino que estaba como movida Es que fíjate Que a mí Especulando un poquito ¿No? Me hubiera impresionado El hecho de que Se cayó la cámara Y se veía como que La arrastraba ¿No? Exactamente Y luego para acabarla O sea No estaba en el lugar Donde nosotros la dejamos Sino estaba hasta el fondo Del pasillo Donde estaba la desprendida Sí Vaya Oye ¿Y qué otro tipo de experiencia Que se han tenido Con sus grabaciones Les ha pasado ¿Les ha ocurrido Que se les agotan Las baterías? Sí Exactamente Luego también Las grabadoras Ajá Se nos apagan O sea Se les acaba la batería De repente así Nosotros estamos haciendo Tratando de hacer psicofonías Sí Pero no O sea Se nos apagan Sí, sí Es uno de los fenómenos Que llegan a ocurrir Precisamente Cuando hay lugares Que tienen energías Del bajo astral Que por alguna razón Se consume La batería Completita Aunque tú la tengas Recién cargada Y al 100 Al full Se vacía Se descarga Por completo Es algo que nos llevaba A ocurrir En varias ocasiones A nosotros también Y otro fenómeno El frío ¿Han sentido Ese frío Terrible Que de repente Se empieza a sentir Sobre todo En la parte baja Del cuerpo No sé si a ustedes Les ha tocado Sí Y verás que Bueno esa vez Que fuimos Fue en el único Pasillo Que se sentía Un frío Pero digamos Como Muy especial O sea No creas que es un Frío de clima No es un frío Es muy especial Ten en cuenta Que Vallarta Es un clima Muy caluroso Así es Entonces En ese pasillo Se les sentía Un frío Pero un frío Muy 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 fuerte Órale Oye ¿Y por qué se les ocurrió Hacer este Este grupo? Bueno Independientemente O sea Yo soy como uno Bueno Fui uno de los miembros Y me tienen como adoptado Se puede decir El señor Carlos Trejo Oh ya Pero independientemente Yo aprendí Por mis Partes O sea Lo que es este La metafísica Las investigaciones Manejar las cámaras Y todo eso Y junté varios chavos Que también le llaman la atención O sea No son fanáticos Sino más que nada Trabajan bien Y ya llevamos Para cinco años En esto Y ahorita nos encontramos En la Ciudad de México Ah ¿A qué vienen? ¿A investigar algo? ¿O qué? Eh Ya radicamos aquí Y nos dedicamos A lo mismo O sea A investigar Salimos fuera O a donde nos Quieran llamar Nosotros vamos Oye ¿Qué precauciones Toman ustedes Para hacer sus investigaciones Y no verse afectados? Este Pues obvio que Bueno La mayoría de nosotros Somos católicos Ajá Pues antes de eso Este Oramos Este Siempre cargamos Nuestros rosarios Este Y Cargamos una medalla Ajá De San Benito Sí Y aparte O sea Cada persona de nosotros Leemos un párrafo De la Biblia Ajá Y ya nos sentimos Más seguros Y tenemos fe De que no nos va a pasar Nada Ok ¿Les ha ocurrido Que alguno de ustedes Eh Eh Se ponga mal? Eh Sí una vez Pero eso ya fue En Guadalajara Cuando De pura casilad Nos tocó Como un exorcismo Pues vamos a estar En contacto Frecuentemente Muchas gracias Por haberte Contactado Con nosotros Sí Saludos Para todos Que estés muy bien Erick Que la pases muy bien Que tengas buena noche Y saludos a tu grupo Gracias Igualmente Tenemos A Ángel Aquí ya en la línea Ángel ¿Cómo estás? Bien Gracias Buenas noches Pues aquí Esperando que nos platiques Esa experiencia Terrorífica Mira Mira Este Gina En ese hotel Bueno ese hotel Está situado En Donato Guerra Y Bucarelli Es un hotel Yo creo Muy antiguo Se llama Danqui O se llamaba Tiene años Que no voy Por ahí ¿No? Pero tenía O tengo un amigo Ya no lo he visto Que era el encargado De ese hotel Para Bueno Entra uno A ese hotel Y este Pues los cuartos Se ven Antiguos Incluso Lo que llamaba la atención Que había un cuarto Un cuarto Que siempre estaba abierto ¿No? La puerta Le digo Le pregunto a mi amigo ¿No? Oye Ese cuarto ¿Por qué siempre está abierto? Dice Ven Vamos a ver Y ya Me digo Oye Pues está todo nuevo ¿No? Incluso tenían teléfonos Como de los años 40 Los muebles Igual También antiguos Y me dijo Es que aquí ¿Sabes por qué No rentamos este cuarto? Le digo ¿Por qué? Dice Porque aquí se nota una persona Y dicen Que es Pacta Por eso es que no rentamos Esta habitación Ah Le digo No Pues sí Pero que sí Han sucedido Cosas Ahí en ese hotel El hotel Te digo Se llama Tanks Ya es antiguo Yo creo que Es como de los años 40 Ese hotel No sé si todavía Este Pero sí Pero sí Me platicó Este amigo Encargado Que sí Me espantan En ese hotel No nada más En ese En varios Porque en otro Creo que También se murió Un señor Le dio un paro Cardiaco Y murió Pero sí Está muy técnico Ese hotel Por dentro Pero tú ¿Tú sentiste Alguna Algo Especial Al entrar A este lugar? Sí 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 Si entras Y sí Se siente Este Pues Dicen Bueno Una mala vibra ¿No? Así como que Te están viendo Te están observando Este Y Sí Este amigo Ya Yo estoy acostumbrado Ya a todo A escuchar ruidos Y dice Hay gente Que llegan a hospedarse Y me han tratado Que Este Que los espantaban ¿No? Pero pues Él ya estaba acostumbrado Oye Ángel Sería bueno Que nos contactaras Con este amigo tuyo Y que nos invitara A pasar una noche Ahí ¿No? Sí Voy a ver Voy a tratar De verlo Eh Contactarlo Ajá Y también ver Si ese hotel Este Todavía Este Da servicio ¿No? Porque te digo Es un hotel Ya muy antiguo Te digo Está Está el Donato Guerra Y Bucareli Sí Este Bueno Y si ya nos da servicio Pues también Que nos diera chance De dar una pequeña Exploración Ahí Este Llevar algún Parapsicólogo Que nos acompañe Y a ver Si es que Se encuentra Por ahí Algún Espíritu Atado Sí Sería bueno También para ayudarlo ¿No? Sí 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 Cómo no Nacho Sí Estamos en contacto Y Este Voy a tratar De contactarme Con este Amigo Y Este Y si vemos La forma De ir allá ¿No? Muchas gracias Ángel Bueno Hasta luego Vamos a estar en contacto Sí Y buen programa Gracias Hasta luego Hasta luego Que estés muy bien Tenemos aquí En la línea telefónica Ya listo A Gabriel Gabriel ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Tú nos quieres compartir Alguna experiencia Sobrenatural Que has vivido Sí Nada más Primero quiero pedir Una disculpa Al pasaje Que traigo aquí Porque Ya quedaron En medio De la historia También Ah Pues saludos También A las personas Que te están Acompañando Va a ser Muy buenas manos Ok Gina Te voy a contar Papio No No los entretengo Demasiado Sí Todo esto sucedió En la casa De mis padres En Zapalapa Y fue de esta manera Un día Tenía yo Diez Once años Hice un coraje Muy grande Con mis padres O al revés Y si se fue Que me fui a encerrar A mi cuarto Muy molesto Muy muy molesto Sentía yo Que era una injusticia Pero lo que Se me estaba Regañando ¿No? Pues resulta Que voy Y me acuesto No lograba Considiar el sueño De repente Empecé a sentir Una cierta pesadez Y yo Pensé Ya me voy a dormir ¿No? A ver si así Ya por fin me calmo Porque no dejaba De pensar En el problema De repente Siento Aparece Dentro de su cuarto Me encierro con llaves Me acuesto en la cama Apagó la luz Y entonces siento Que alguien Se sienta Al lado de mi cama En la cama matrimonial Yo siento Como se inclina La cama Pero Pues que Yo estaba solo Y el cuarto Estaba cerrado En ese momento Lo que hice Fue tratar De moverme Y no podía No podía O sea Yo por ejemplo Sintiendo Lo que pasaba Alrededor La cama Estaba inclinada Hacia un costado Por el peso De alguien O algo Estaba ahí Recargado Entonces Empezó a pasar Algo Que me Me dio Más miedo Que la sensación De no moverme Que en mi nuca Entre mi nuca Y mi almohada Empecé a sentir Como una mano Enorme Y fría Empezaba a recorrer De la nuca Hacia el cabello Entrelazado Entrelazando La mano Con el cabello Hasta que quedó Totalmente Mi cabeza Montada en ella Y de repente Cuando ya Eso ya me tenía Bastante preocupado Yo sin poderme Mover Resulta que La mano Se cerró Y me jaló Hacia abajo Y yo tuve La sensación De que Atravesé La almohada El colchón El La base De la cama Y golpeé Ni nunca Contra el piso En ese momento Por fin Logro enderezarme Y despertar Y pues Me pongo Como loco Prendí la luz Colqué la cama Empecé a aventar Los muebles Y pues No había nadie Y mi papá Se fue a tocar La puerta Que se me pasaba Que se me había Vuelto loco Y agarró Y pues Se abrió la puerta Porque estaba Cerrada con llave Y lo que encontró Fue El cuarto Totalmente De cabeza Y yo Totalmente Espantado Por lo que Me acababa De pasar Me jalaron En el cielo De una manera Impresionante ¿Cómo ves? Pero sentiste Nos mencionas Que sentiste En un momento dado Que atravesaste El colchón La cama Llegaste al piso Y llegaste al piso ¿Es así? ¿Entendí bien? Sí O sea Esa sensación Tuve al momento Que me Que me jalaron Hacia abajo Pero deja Deja que termine De rematar la historia Al decirte Que en mi almohada Estaban mis cabellos Desprendidos Ok Entonces Sí Sí Nacho Fue realmente O sea No fue imaginación Y sabes Tan impresionado Me quedé Que Yo me casé A los 21 22 años Todavía Unos 12 14 años Después de casado Yo dormía Con una mano Rodeando mi cabeza Porque tenía yo Miedo O tenía yo La sensación De que me podía Volver a pasar Ahorita ya No me he Despertado Con esa sensación Pero mucho tiempo Fue así Me sentía yo Con miedo Con sacada De mi cabeza O sea Te dejó Una especie De trauma ¿No? Sí Sí La verdad Es que sí Ahora Te Oye Ya lo platico Porque mucho De este tiempo No lo platicaba Ya dejando Que me había yo Guardado Pero ya Este Ya de repente Ya lo platico Ya sin problemas Y este Me sento bien Al comentarme ¿No? Con experiencia Y bueno Pues Dios ¿Por qué me pasó eso? ¿No? Pero De que me jalaron El cielo Me lo jalaron Así tuve Sí Es una experiencia fuerte Yo necesito Preguntarte algo Porque No vayas a pensar Que yo no creo Lo que pasa Es que necesitamos Ir redondeando el caso Para poder sacar Una determinación Tú ¿Estás Completamente seguro Que no fue Una pesadilla? Sí Completamente Porque el dolor Fue físico Nacho Además Los cabellos ¿Estás seguro También De que no Eras tú mismo Quien se estaba Agarrando el cabello En un momento dado Dormido ya? Sí Estoy completamente seguro Porque estaba yo Yo siempre dormía Boca arriba Con mis manos A los lados Yo creo que Yo me acosté Con la molestia Que tenía Me acosté En la posición De siempre Y así Me dormía Yo me acostaba Y casi me moría Yo no me movía Hasta el otro día Entonces Yo consciente De la sensación En el colchón De que algo Se había recargado Ahí Y luego la sensación En mi nuca Yo trataba De moverme Y no lo conseguía No, no lo conseguía Entonces Realmente Sentí esa Fuerza Ahí A un lado Una energía Muy Muy oscura Algo que me Me provocó No sé Pero realmente Sí me impresionó muchísimo Claro Pues sí Porque energéticamente Sí te jalaron O sea Efectivamente Es algo semejante A un viaje astral A un desprendimiento Pero esto No fue voluntario Sino de que Alguien Un ser Un ente Te jaló Hacia abajo Hemos tenido experiencias En donde Jalan a las personas Pero Digamos que Hacia Los arrojan De la cama Los tiran De la cama Inclusive Los han llegado A arrastrar Y revolcar Por toda la casa Hemos tenido Algunos testimonios De personas Que los han tirado De la cama Literal Eso de que Te jalan los pies Bueno Le decimos Te jalan las patas Pero ya sabes Que nos referimos A te jalan los pies Eso es real Y los han jalado A tal manera De que los tiran De la cama Pero lo tuyo Me sorprende Y me llama Muchísimo La atención Porque Lo tuyo Fue atravesando El colchón Tú lo sentiste Porque tuviste Una especie De desprendimiento Es como yo Te lo mencionaba Y obviamente El miedo A tener nuevamente Esta sensación Te generó Un trauma Y eso es lo que Bueno En un momento dado Te ha llevado A estar Pues como que Más Al alba Más despierto En ese sentido Si de hecho Dormía Yo Le comentaba Que a los niños Que me acompañan Si Dormía yo Como a la defensiva De hecho Me fue a pasar Que la mamá De mis hijas Me intentó Tocar en la noche Y le agarraba La mano Dormida Si Despertaba yo Tenía yo Tu mano Agarrada Si Te quiere espantar Un mozo Te quiere acomodar La cobilla Y yo reaccionaba O sea Dormía Como en guardia Si Alerta Pero si Si llegó Un momento En que Así de De sensible Me sentía Al respecto Si Ahora respecto Gabriel Finalmente A esta pregunta En tu experiencia ¿Tú qué contestarías Ante el cuestionamiento Existen O no Los fantasmas? Si Definitivamente Si Gina Si Pues no cabe La menor duda Sobre todo A ti Que has vivido Lo que nos contaste Gabriel Muchas gracias Por haber compartido Esta experiencia Vamos a estar Muy de cerca Y bueno Ya tenemos Nuevos peludomaniacos Al pasaje Que viene contigo Y muchas gracias Por haberte comunicado Gracias Gina Por ahí hay otra historia Después Te platicamos Excelente Que te vaya muy bien Que pases buena noche Gracias Nacho Igualmente Hasta luego Hasta luego El fantasma errante Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien